La que va dentro del círculo de guardias Vean la hora, subiendo los escalones de su palacio Si desatadas van las correas de sus sandalias Muy entradas en sus carnes van las amarras En sus sagradas muñecas Gentes de Tebas, ya antiguo Nicreonte Están en sus inevitables papeles Ella ocupa su asiento de reo Y él ahora no solo es rey Sino la estentoria voz Del destino y su inclemencia Naciste del vientre de mi hermana Mi lazo de amor te une mon Mi hijo Eres pues más pariente mío que muchos Doble dolor Y doble cólera arden en mi alma Es justo entonces Que doble rigor tenga contigo Mi hijo De amor incrédulo por pasajes y habitaciones Ya sabiéndose novio de una segura condenada Porque condenada estás desde que los bandos Los bandos pregonaron la orden y el castigo Y sin embargo ríes Y esta insolencia es peor que la del enterramiento Porque allí burlaste oscuros y simples guardias Y aquí tu sorna y jactancia son ante tu rey Siempre es más fácil ordenar la muerte de aquel que comete un delito Y luego lo toma a honrar Tu risa Hará que condenarte también sea un placer Pero ¿quién más ríe contigo? ¿Qué cómplices ocultan en sus casas a gozar tu osadía? Y Mena, tu hermana, también te asistió Y es la otra cabeza de la víbora bicéfala La víbora Tiene una sola cabeza creonte Mi hermano Ismene es inocente Sus pensamientos más atrevidos no van más allá de su tímido frontal Dices que he violado tu ley ¿Pretendes tú, mortal Prevalecer sobre las leyes no escritas Pero inquebrantables de los dioses? Solo ellos tienen mandatos sobre los cuerpos de los muertos Recuérdalo Solo ellos Se bien que Polinices debía devastar nuestra patria Y que Pioques la defendía Pero ahora, muertos El Hades les otorga igualdad de derechos Como ves, he preferido cumplir con los dioses Y no con tu arrogante capricho Sucumbir por tal motivo es ganancia Y no me duele Doleríame sí que el hijo de mi misma madre quedara en sepulto Tú puedes seguir llamándolo enemigo hasta el resto de tus días Pero yo he nacido para amar No para compartir odios Te parecerá que hay sonido de locura en mis palabras Pero no La locura está en tus oídos Sabes que hay muchos tebanos que hallarían estas mismas palabras Que las dirían a voces por calles y plazas Si el miedo no le cerrara la boca Los dioses quieran, creonte Que no te dure el privilegio De ordenar impunemente lo que te plazca Y quieran también acabar pronto con tu gozo De escuchar solo el multitudinario e indigno silencio ¡Silencio! ¡Arientígona! ¡Qué hermosa y altiva presa eres! La escolta de guardias no perturba tu caminar Lento y regio Vas mirando sin ansias Rostros en las ventanas, árboles, veredas Un brillo de sol en una aldama Y mil cosas Que para ti son últimas No te llevan a cada alzo A final que viene raudo como viaje de flecha o vuelo de hacha, ¿no? ¡Credonte! Te ha preparado muerte para la memoria de todos Muerte que se gocee así Si tamaño castigo da a valiente Que pueden esperar otros enemigos Vas antígona a muerte más larga y perversa Entre el roquerío de las montañas hay profundas y caprichosas cuevas En una de ellas serás lanzada y vastamente tapiada Cárcel te será Mientras te duren las interminables horas de hambre y sed Y oscuridad Y luego Secreta e inmensa tumba Porque no solo te albergará la cueva Sino toda la montaña La oscuridad La oscuridad Le da a mi cuerpo una existencia extraña Soy solo cuando me palpo O toco la dura piedra de la cabana Cuando hablo No sé si hablo Tal vez solo sean palabras que circulan sin sonido dentro de mi cabeza Esto Y la muerte debo pagar en este tiempo de perversas confusiones La piedad Que antiguamente era virtud Hoy me condena Hoy me condena Y alarga las desgracias de mi familia Los viejos dicen que un antiguo conjuro pesó sobre mi padre y mi madre Y que las desventuras Como las olas de la mar se sucederán de una generación a otra Y entonces viejos desde aquí Aunque no me escuchen Yo les recuerdo una antigua ley del Olimpo que dice que nada grande entra en la vida de los hombres Sin alguna maldición Si la paz es esa cosa grande Yo soy la maldición La ola rara que se estrella y muere en el interior de esta cueva Lo siento por ti Amado amor Éramos una mujer y un hombre soñando ritos nupciales Para que te citáramos Otro será mi novio ahora Entrá desde la oscuridad Y comeré mi manjar Este aire Y me tenteré sobre esta piedra Que ese último día me parecerá de plumas Desde temprano Los carinas reales han llamado a la población a las puertas del palacio Pero los tebanos antes sólo gente de acatamiento Hoy han traído algo para enrostrar Gritarán que sus altares siguen inservibles Ahogados como están los pueblos por las filtranzas de polinices Pero Creonte los ha sorprendido Ha salido al atrio con otro rostro Nadie sabe si por la razón o el miedo Pero comparable está un pescador Pero comparable está un pescador Que ha desatado cien nudos toda la noche Y a la mañana siguiente ve satisfecho y en paz Su cuerda guisa Cien nudos Toda la noche Nadie sabe si desatado por la razón O el miedo Dar una orden y luego suspenderla No debe ser costumbre de gobierno Pero si la dicha orden trae zozobra Y la insistencia en ella puede estrellar al pueblo Y a mí mismo contra la fatalidad Es hora de revocarla Ustedes esperaban íntimamente esta decisión Que sus corazones entonces se alegren este día Porque doy licencia para que vayan a hacerle entierro al muerto Llévenle entre cantos su derecho a ser cobijado por esta Su tierra nativa Yo marcho a hacer el gesto contrario Voy a la montaña a destruir el sello de piedras Que en claustra antígona Y la aleja de la luz Y del amor de mi hijo Mon Que hace días me cega su mirada Vayamos pronto Y que los dioses se complazcan Viéndonos trabajar en ello El sello de piedras Estaba roto Y el recién llegado creó Y miró al forado Incrédulo y ofendido Y abrevió para los cielos y la tierra toda su rabia en una pregunta ¿Quién era atrevido? Gritó Por el forado Masichura de zarpas desesperadas Que de manos humanas Entraron los guardias con antorchas Y el rey con su cólera Y avanzando hacia el punto oscuro Vino hacia ellos un sobrecogedor lamento Era la voz de Mon Pero Creón te la negó Diciendo que era cruel burla de los dioses También quisiste negar rey La imagen que las antorchas iluminaron Contígona Colgando de su fino cuello Enlazada por una cinta de cela roja A la saliente de una roca Y Mon Llorando su demorado atrevimiento Para romper el sello Cuando el joven sintió la luz Montió el rostro Y más fuego que las antorchas Había en su mirada El rencor produce una saliva ácida Y con ella ensució el rostro del padre Antes de atacarlo Con el doble filo de su espada El hijo Solvivió el aire El sitio vacío Que había dejado el inquivado Y ágil cuerpo de Creonte Burlado en su ataque Temón levantó la espada Y se le hundió a sí mismo En la mitad del pecho Feroz signo de ira Contra su propio padre La vida Sobre estuvo con él El tiempo que necesitó Para girar Abrazar a Antígona Y mojar las mejillas Pálidas de su novia Con la sangre que le subía a la boca Con dioses En las paredes de la cueva Sus sombras Eran las de dos jóvenes ceñidos Como en un día de bodas Las muertes de esta historia vienen a mí No para que haga oficio de contar desgracias ajenas Tienen a mí y están vivamente Porque son mi propia desgracia Yo soy la hermana que fui maniatada por el miedo Antígona entró en casa como Una irán y súbito fulgor Y me habló así Y nena Quiero que tus manos me ayuden a sepultar el cadáver de nuestro amado hermano Confiero en que habiendo nacido el noble No te haya ganado la villanía Sus palabras sabían Pero yo tenía el ánimo como el de un pequeño animal encogido Y sabiendo que le existía la razón Le dije Que deliraba Que un aire de locura le había golpeado la cabeza Que de miedo Porque la muerte sería nuestro pago por enterrarlo Pero es la hermana La rogué Mejor cuidamos a los muertos que nos dispensen Y que prevalezcan sobre nosotras Las órdenes de los poderosos vivos Pero me reprochó Me dijo Busca tú, Ismena, la aprobación del mundo del tirano Yo iré tras la gracia de los dioses Y se fue A la colina de nuestro muerto Antigona Desde este mundo de abajo El palacio tiene ahora un profundo silencio de mausoleo Y desde allí nos gobierna un cadáver que respira Un rey atormentado que velozmente se hace viejo Hermana mía En tu elevado reino Pídele a Polinices que me perdone la tarea que no hice a tiempo Porque me acobardo el seño del poder Y dile también que ya tengo castigo grande El recordar cada día tu gesto Que me tortura Y me avergüenza Eso es lo que me saí Te静iti Te amo Tres 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 Gracias.